Y bueno, ahora sí, estamos con Freddy Muralles para más detalles de este incidente. Así es, este incidente que fue en el kilómetro 27.5, la ruta al Atlántico. Nos enlazamos con el periodista Muralles. Freddy, muy buenos días. Adelante. Por supuesto, ¿qué tal? Buenos días, compañeros. Bueno, nosotros nos hemos trasladado hacia el kilómetro 27.5 de la ruta del Atlántico, una de las rutas también que ha presentado el mayor número de accidentes de tránsito. Precisamente en este momento, vean ustedes, un camión se volcó en horas de la madrugada en este sitio que transportaba un cargamento de madera, de lo que tenemos entendido y que ha quedado acá volcado en esta ruta. Se encuentra también acá Provial, pues, utilizando también el tránsito vehicular para no afectar también el paso de todas las personas que van hacia el área norte del país. Un accidente bastante fuerte. Sin embargo, pues, es bastante importante reiterar que hasta el momento, pues, no se reportan víctimas ni mortales, tampoco personas heridas, únicamente, pues, el daño material de este camión que quedó acá en este sitio volcado por el peso que también, pues, se detenía. Y precisamente ya se está esperando que pueda venir a este lugar la grúa que pueda retirar el camión que volcó acá en este lugar. Vean ustedes que va atravesado totalmente bloqueando la ruta, este paso en el kilómetro 27.5 y se está en espera, entonces, de que pueda ser retirado por parte de la aseguradora de este transporte pesado. Es importante también reiterar de que usted evite también transitar en este sector con altas velocidades, ya que por ser carretera, y, pues, ya ir a la ruta hacia el nororiente del país, pues, muchas personas tienden a aumentar la velocidad y por ello es que se da este tipo de accidentes de tránsito en las diferentes rutas. Principalmente, pues, también se le hace un llamado a las personas que viajan o que realizan los transportes de la carga pesada que, pues, también tomen sus diferentes precauciones al momento de transitar en las diferentes rutas para evitar este tipo de accidentes vehiculares donde, pues, incluso corren el riesgo de perder la vida debido a, pues, los percances que se pueden presentar. Ya, pues, como pueden observar ustedes en las imágenes de mi compañero Brandon Galeano, en este momento, pues, el tránsito vehicular acá en este sector se encuentra bastante libre debido a que, pues, vean, ustedes ya se encuentran agilizándolo, pues, elementos de provial, se encuentra bastante la movilidad, se encuentra bastante rápida en este sector. Sin embargo, pues, es importante que puedan tomar las diferentes precauciones para evitar cualquier tipo de inconvenientes al momento de trasladarse en este sector. Recordemos, 27.5 de la ruta a el Atlántico, por supuesto, para tener un poco más de información vamos a tratar de conversar con elementos de provial para poder tener, pues, también la versión de qué es lo que ocurrió acá en este lugar y, pues, también tener más detalles con respecto a las acciones. Muy buenos días, si nos puede comentar cómo, pues, manejó este accidente y, pues, lo que ha sucedido acá en este sector. Claro que sí, buenos días, nos encontramos desde horas de la mañana a las 2 de la mañana realizando un reversible para que no se haga congestionamiento, no se bebe congestionamiento ahorita. Tomen todas las medidas de precaución cuando circulen por este punto, ya que es una carretera muy principal donde circula mucho transporte pesado. Tome todas las precauciones del caso, no exceda los límites de velocidad. ¿Cuáles son otras recomendaciones que se dan? Porque, pues, también hace poco se ha dado otro accidente donde involucran un camión que es en la Vuelta del Chilero, ahora, pues, acá la ruta a el Atlántico y, pues, la recomendación importante también para los conductores, sobre todo, de la carga pesada en las diferentes carreteras. La recomendación que se le da a los pilotos de transporte pesado es que no abusen de la velocidad. No se distraigan en el teléfono, ya que es un factor muy importante para los hechos de tránsito. No abusemos de la velocidad, señores pilotos de transporte pesado. Acuérdense que no solo ustedes están en carreteras, sino que hay transporte liviano que necesitan llegar a sus puntos. ¿Cuál es su nombre? Gustavo Berrarte. Gracias, Gustavo. Pues, uno de los elementos de Provial que nos da también las recomendaciones a las personas que, pues, realizan ese tipo de trabajo de carga pesada. Esto es lo que se está, pues, pidiendo acá en la ruta a el Atlántico, kilómetro 27. Tomen sus precauciones, ya que, pues, se encuentra acá esta unidad de carga volcada en la carretera bloqueando el paso hacia el nororiente del país. Con estas imágenes de mi compañero Brandon Galeano, yo voy a retornar con ustedes al Estudio Central. Muy buenos días, compañeros. Muy buenos días, Freddy. Llama la atención la persona que entrevistó, que le hacía un llamado a los pilotos, a los heleros, que le decía, señores, no solo ustedes están en las carreteras. Sí, hombre. Y es que lo que pasa es que cada vez que hay uno de estos accidentes, pues, como ustedes pueden ver, están los daños materiales. Pero cuando duele más, de verdad, es saber que personas inocentes fallecen. Lamentablemente, algunos pilotos, el famoso pestañazo, ¿verdad? El carsancio. Son jornadas muy, muy largas de trabajo y conducir tanta distancia, estos caminos, estas carreteras, el desconocimiento de las mismas, el ir a muy alta velocidad, el tener poca visibilidad. Es decir, son muchos los factores de riesgo que se corren a la hora, pues, de transitar las diferentes rutas y carreteras del país. Porque estamos viendo a repetición estos incidentes viales, estos accidentes en donde involucran al transporte pesado. Recientemente vimos también en la ruta, en el carretero El Salvador, en esta famosa curva El Chilero, pues, con esto prácticamente iniciamos la semana, ¿no?, con la curva del Chilero, siendo más famosa de lo que ya era por este incidente vial que ocurre con un camión que cargaba cemento. En este caso, aún se tiene desconocimiento, digamos, si este furgón va cargado con mercadería, porque si es así, siempre están como los protocolos a seguir. En este caso, deben descargar el furgón, trasladar la mercadería a otro furgón, y luego, pues, ya obviamente le pueden dar vuelta con la grúa y ya se lo llevan. Por lo pesado el contenido que pueda tener esto. Sí, a veces, Gadiel, nos cuesta en ciertos momentos maniobrar un vehículo pequeño, ¿verdad?, un vehículo normal. Imagínate el trabajo tan difícil que representa poder manejar un vehículo así, un vehículo de carga pesada. Además, podríamos observar en estas imágenes que está muy cerca de esta curva, lo que, pues, se cree, se presume que hizo que perdiera el control, precisamente, este vehículo, Heidi, en este sector, kilómetro 27.5 de la ruta al Atlántico. Y es que esta mañana hemos conocido de distintos accidentes. Veíamos, bueno, este, ¿verdad?, del kilómetro 27.5, nos decía Juan Carlos Aquino, de Provial, en este caso, en la ruta al Atlántico. También hablábamos de los motoristas que derraparon en el área del Pacífico. Y otros incidentes, el de Shela, por ejemplo, también les hemos comentado esta mañana. La neblina ha sido un factor también, pues, que es propicio, digámoslo así, para que las personas pierdan la visibilidad y, pues, lamentablemente, estén involucrados en estos incidentes. Hablábamos también en el área de Villa Canales. Y, bueno, hay más información que usted debe conocer.